Es una laza enrayado, de lo mejor que se ha dado Desde la cuadra el ED, de cinco mil el reclamo Mario Jiménez su amo, al cuaco lo trae al cien Sobre el pelaje su fierro, asemejando dinero Y se lo llevo con él De registro trae su nombre, el mencho su sobrenombre Impresionante animal Entre fortaleza y suerte, muy famoso en Albuquerque Hasta todo Michoacán Su dueño lo vio en un traque Y el precio casi un remate Por lo que viene a lograr Mario en la cuadra es el bueno Arnulfo Dago y el Checo Un equipo de verdad El mencho varias abiertas Potente desde las puertas Venco de velocidad El caballo a los tres años Ya subió varios peldaños Para tan poquita edad Se estrenó en las clandespinas Contra tres bestias muy finas La puerta tres le tocó Y atrás se vino hasta enfrente La virgencita en su frente Con la faja les ganó Abrió con el pie derecho Ese alazán que es el mencho El flaco quien lo montó Ahí le va pa'l turín Pa'l Chávez Delfino Estrada Échele ganas compadre Su dueño está agradecido Por el apoyo obtenido Un saludo al talibán Mi caballo no está en venta Pa' que lo tengan en cuenta Los que han querido ofertar Andrés se llama un amigo Que pronto estará conmigo Para juntos festejar Sus hijos son su alegría Un hombrecito y dos niñas Que Diosito le mandó La bendición de mi madre Me ha acompañado donde ande Los consejos que me dio Gracias a toda la gente Que siempre están al pendiente Desde aquel día que empezó El mencho ya se despide Al buquerque es donde vive Su dueño de Michoacán El cuaco tiene futuro En el corrido aseguró Que muy lejos va a llegar Arnulfo Grajera el Nolo Sabe bien que no está solo Aquí les vine a avisar ¡Suscríbete al canal!